La vida es lo que tú haces de ella. La vida es lo que tú haces de ella. En cada minuto tienes el poder de decidir lo que haces, lo que dices, lo que piensas y lo que sientes. Sean bienvenidos al programa donde te escuchamos y te ayudamos. No te dejes guiar por las circunstancias y haz de tu vida algo bueno. ¿Tú escuchas? Salvemos una vida. Salvemos una vida. Comenzamos. Amigos, muy buenos días. Como todos los viernes aquí estamos con ustedes en su programa de Salvemos una Vida. Esperanza Nieto y un servidor Jorge Barrera aquí con mucho gusto y con mucho cariño. Como siempre en este programa en donde siempre nos desmeramos por tener a invitados de buen nivel, de primer nivel. Y hoy pues más que nada nos da mucho gusto presentar a una persona que siempre, siempre nos ha apoyado, que siempre ha estado en el programa con nosotros. Y bueno, qué mejor que pedirle a Esperanza que nos presente a nuestra invitada. Claro que sí, para mí es un honor presentar a la licenciada Ligia Aurora Cortés. Ella es magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y es una gran amiga de Salvemos una Vida. Así es. Porque además ella trabaja por salvar la vida, trabaja porque los que viven, vivan bien y no sufran injusticias. Y precisamente, bienvenida Ligia, porque lo que nos vas a hablar ahora es muy importante para que todo mundo lo sepa. Que todos estén enterados. Muchas gracias, señor Barrera. Muchas gracias, Esperanza. Esto significa para mí una aportación más, y sobre todo en este tiempo de cuaresma, saludarlos en este programa tan importante de Salvemos una Vida. Un programa que día con día transmitimos con el testimonio a las personas y sobre todo estar pendiente ya que vamos conociendo cuáles son los puntos en los cuales podemos darnos cuenta cuando una persona quiere atentar contra su vida, ¿verdad? O, si no, apoyar en ese momento a la o a las personas que tienen ese problema y que no saben, por temor o miedo de que se entere la persona que ya saben que está yendo por un camino muy fácil para ella, que es el quitarse la vida. Todas estas cuestiones que se tratan aquí, pues son cuestiones reales y que están pasando en una forma muy diaria. Yo cuando leo el periódico, los medios de comunicación, todos los medios de comunicación tan importantes que nos dan noticias buenas, noticias regulares y noticias cuando es la vida, pues son tristes. Tristes, entonces pues yo agradezco a ustedes que me den esa oportunidad de platicar aspectos legales que la persona, hombre, mujer, joven, cualquiera, con alguna discapacidad, personas con discapacidad, que escuchen este valioso, porque este programa es muy valioso. Así lo he escuchado en los grupos en los cuales yo me muevo, que es un programa que a muchos les ha cambiado la vida, les ha salvado la vida y a muchos les ha ayudado a encontrarse nuevamente. Y por eso, ahora que tengo esta oportunidad de estar nuevamente con ustedes, pues la voy a aprovechar. Muchas gracias y saludo a todas las personas que nos están escuchando y les pido nada más que siempre hagan una oración por cada una de ustedes que tienen la oportunidad de vivir. Muchas gracias. Gracias, Ligia. Gracias. ¿Qué es la base para nosotros como seres humanos? ¿Cuál es el tronco de donde nosotros crecemos y nos formamos y vamos viviendo? Sí, pues mira, en una forma jurídica, la base está en nuestra Constitución, en los Estados Unidos Mexicanos. Ahí nos habla que todo el hombre y la mujer, que es el artículo cuarto, todos somos iguales ante la ley y que debemos proteger a esta organización y al desarrollo. ¿De quién? De la base que es la familia. De la familia, que es una agrupación natural y que constituye la base de la sociedad. Yo siempre digo con mis palabras ya de Ligia, que la familia que yo tengo es una familia de triunfadores, porque mi padre y mi madre nos enseñaron los valores del respeto, de la conducta. Porque ahora puede haber respeto, pero no hay conducta. No hay buenos modales. No hay las buenas tardes, las buenos días, buenas noches, como está usted, así como nos enseñaron. Y no nos enseñaron solo en la escuela, las grandes maestras y grandes maestros. No. A mí mis padres. Y hablo de mis padres porque esos son el ejemplo y mi testimonio de lo que yo soy. Cuando uno es niño quiere ser la figura de la mamá, pues yo no. Yo quise ser la figura de los dos. Porque los dos se han complementado de una forma tan importante y nos han puesto una base de amor y de respeto que yo tengo la gracia de Dios de tenerlos hasta el día de hoy. Papá va a cumplir, si Dios permite, el 5 de abril, 98 años. Y mamá va a cumplir, cumplió 91 años. Qué bendición que los tienes a los dos. Porque eso es la familia. La familia puede crecer en edad, en hijos, en nietos, en bisnietos. O pueden quedarse nada más dos o tres de la familia, si la familia solo tuvo un hijo. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la base del crecimiento? El amor. El verdadero amor. Y donde está Dios, está la sabiduría. Y donde está la sabiduría, todos podemos ser triunfadores. Mi padre decía, todas las mañanas que pasamos a la playa, a recorrer el malecón, decía mi padre caminando. ¿Ves esta arena? ¿Ves estas pisadas? Sí, sí las veo. Pues ahorita tienes cuatro años, cinco años, seis años, y siempre vas a encontrar mi pisada antes que tú. Porque yo te voy a guiar. Y así, en la guía de mi padre, de su trabajo a la casa, a llevarnos de paseo, a convivir los sábados y domingos familiares, que ya no hay esperanza. Ay, sí, es una pena, es una tradición que se está perdiendo y es tremendo. Es triste. Efectivamente, y ya no hay esa confianza de llegar y platicar con tu padre, con tu madre, de lo que te está pasando, de los problemas que te están pasando. De los cotidianos, ¿no? Porque decimos, ya están pasados de moda, no me van a entender. No, los padres nunca van a pasarse de moda. Nosotros somos los que ya estamos teniendo una edad en la cual estamos yendo en un camino hasta que el Señor nos diga hasta aquí. Mientras tanto, hay que echarle todas las ganas y tener sentimientos positivos. Porque la vida, eso es, la vida es, decían papá, la vida es un sentimiento de amor, la vida es un sentimiento de alegría, es un valor que no lo vas a encontrar en la tienda de la esquina. Es un valor que lo vas a encontrar en tu casa. Pues vamos a un pequeño corte y seguimos con lo que nos estás diciendo. Bien amigos, estamos aquí platicando con la licenciada Ligia Aurora. Cortés Ortega, magistrada primera de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia. Un tema que nos atañe a todos, un tema de la familia, un tema de las costumbres, un tema del amor, un tema de la integración familiar. Es tan amplio esto que, pues, a su momento decía mi compañera que, pues, que esto vamos a tener que hacer uno o dos programas más. Y, pues, aquí comprometimos ya a la abogada, la emboscamos aquí en cabina. Pero, bueno, realmente es un tema que vale la pena, que vale la pena escucharlo, sobre todo, de la abogada que tiene tanta experiencia y que, de alguna forma, pues, sus puntos de vista son muy válidos, ¿no? Bueno, abogada, pues, estamos viendo esto de la familia y hablábamos ahorita en el corte con respecto a esa falta de respeto que se está perdiendo o que ya se perdió entre las nuevas generaciones, ¿no? Ya no hay el buenos días, el buenas tardes, con permiso, ¿cómo está usted? Pero además de que no lo hay, para las personas que, de alguna forma, digamos que a la antigüita, porque así dicen, estamos acostumbrados a dar los buenos días, hay gente que, aún dándole los buenos días, ni te contestan. Y en una revista leí que no importa, hay que seguir dando los buenos días. O sea, que no nos eduquemos a la forma en que la gente nos está no respondiendo. Y creo, no sé, salvo su mejor opinión, pero creo que, al menos en lo personal, creo que así debe de ser. Si a mí me educaron para decir buenos días, no me los regresan, yo seguiré dándole los buenos días. No sé cómo lo veo. Efectivamente, efectivamente, desde la casa, la familia que está contigo, con tus sobrinos, tus nietos, primos, llegan, saluda a la mamá, saluda al papá, pero los hijos no. Y yo les digo, buenos días, buenos días, y ya, te hacen la seña, y pues bueno, entiendo que quiere decir buenos días. Que le ha contestado. Así es, y nosotros lo vamos dejando, vamos dejando eso, y eso no debe ser. ¿Por qué? Pues realmente, es donde los hijos palpan en su familia, ellos se sienten diferentes. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo cómo deben ser, cómo deben apoyar a sus padres, ir a misa o a la religión que profese sus padres, si no solamente somos los católicos. No, la diversidad que es el ecumenismo. Claro. ¿Sí? Pero entonces, de esa manera, de esta forma personal, tratar a tu familia, porque tú tienes que comenzar primero con tu familia. Esa es una lógica. Todo empieza en casa. Todo empieza en casa. Y entonces tú te vas dando cuenta que ya va creciendo una familia con problemas. Además, que tiene, pues, así como la casa hay que darle su mantenimiento, porque vas viendo que se está deteriorando, y en la vida se deteriora el corazón y tu estima. Y quieres algo que todavía no puedes tener. Ahora, la mayoría de los jóvenes, adolescentes, quieren una computadora. Eso, eso es lo de sus sueños, Max. Eso, ¿para qué quieren la computadora? Para su estudio, qué bueno. Pero no, después que tienen la computadora, le exigen a los padres internet, un pago de internet, que para buscar sus tareas. Pues bueno, yo buscaba mis tareas yendo a la biblioteca, y creo que todos ustedes también yendo a la biblioteca, y sacar los libros y anotar y escribir, para que así pudieras razonar lo que ibas al trabajo que ibas de investigación. Pero si tú lo bajas de internet, ¿qué aprendiste? Nada. Nada. No, y a veces ni lo leen, lo bajan, lo imprimen y lo presentan. Se utiliza, se presenta y no queda nada en la mente, ¿no? Exactamente. No se aprende. Exactamente. Nada más vale en el paso. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, ahí empieza la violencia familiar. ¿Por qué no me compraste la computadora que yo quería? Hay diversos tipos de computadoras económicas y hay las mejores. Yo te diré que desde que tuve yo una computadora, que ya tiene como ocho años, no he comprado otra. ¿Por qué? Pues porque la uso poco. ¿Y por qué la uso poco? Porque yo siempre me gusta leer mis libros. Y entonces, cuando yo veo algo en el libro que me llama mucho la atención y que me puede ayudar en mi trabajo, en mis programas, entonces es cuando uso la computadora para guardar el trabajo, ¿sí? Claro. Y no llenarme ya de más libros y más pocas. Entonces, a los jóvenes eso les hace falta, una cultura de guardar sus cosas, empezando con las cosas de su hogar y luego siguiendo con las cosas de los estudios. Creo que esto es algo tan importante. Y cuando los padres de familia les piden que les ayuden, pues no quieran ayudar porque tienen mucha tarea. Ya la tarea ya, yo la tarea creo que la veo en los niños de primaria, pero ya en la secundaria ya no. Prepa, carrera, todo es computadora y para la de contar. Y luego, posiblemente, como no compraste esa computadora o la marca de esa computadora, me vienen las agresiones físicas. Mi papá es un tal por cual, y ya sea que se lo digan en el momento, que es una persona que no sirve para nada, porque muchas veces lo he escuchado en jovencitas y en jovencitos. Mi papá y mi mamá no sirven para nada. No me dan lo que yo necesito, lo que yo quiero. Eso es una mala formación. Es una falta de respeto absoluta. Es una agresión. Terrible. Es una agresión. Es una violencia. Así es. ¿Sí? Y lo permites. No le hago caso. No, no, no. En este momento, ven acá, vamos a llamar. ¿Por qué? Porque pueden ser agresiones verbales y posteriormente un empujón. O quieres, a veces, ves como la mamá, porque lo he visto, le para la mano a la joven o el joven porque quiere pegarle al papá o quiere pegarle a la mamá. Eso te van a decir cuando tú le digas, no lo hagas. Eso era en tu tiempo. No, no, no. El papá y la mamá es toda la vida. En los tiempos que quieran, desde Adán y Eva hasta el día de hoy, 2018, el papá y la mamá se deben guardar el respeto. A la abuela, al abuelo, a las tías, a los tíos, les deben guardar respeto. Y de ahí empieza la violencia, Esperanza, porque ahí empieza. Así es. Bueno, vamos a un corte comercial, amigos, y regresamos. No se vayan, que esto se pone mejor. Continúa escuchando Salvemos una Vida. Salvemos una Vida. Continúa escuchando Salvemos una Vida. Salvemos una Vida. Jorge Barrera y Esperanza Nieto en su programa Salvemos una Vida. Les recuerdo el teléfono que funciona a las 24 horas. Es el 945-3777, 945-3777 y línea 075. Recuerden que ahí siempre les va a contestar una voz amable que los va a escuchar y los va a aconsejar a dónde dirigirse para resolver los problemas que tengan. Y regresamos con el doctor Salvador González Gutiérrez. Pues que estamos hablando de la ansiedad. Entonces nos quedamos en las etapas que generan la ansiedad. Hablamos de la primera que es la tensión, el estrés, y ahorita estamos en la tercera que es la ansiedad. La ansiedad ya como tal. Y puede ser a cualquier edad. Sí, aunque la vemos más ya cuando los jovencitos empiezan a manifestar los síntomas típicos de la ansiedad. A veces los niños entre 0 y 6 años que también tienen ansiedad se hace manifiesta más que nada por cambios en su sueño. Pero habitualmente lo que son los terrores nocturnos, estos sueños que son así como muy dramáticos para ellos, tienen que ver con el hecho de que están bajo situaciones de mucha tensión, de mucho estrés. Esos miedos que deseamos todos los papás, los abuelos, es que tiene miedo, tiene pesadillas, tiene miedo. Pero son miedos, vamos a decir, en cierta forma desconocidos porque el niño no sabe qué es lo que le causa el miedo. Por supuesto. Y no sabe incluso por qué se hace manifiesto a través de estos errores nocturnos, por ejemplo. No se sabe, recordemos que en estas etapas se presenta también una serie de trastornos de control de impulsos que le llamamos nosotros, que se hacen manifiestos como parte de una ansiedad. ¿Cómo qué? La nuresis. La nuresis es un síntoma de ansiedad en muchísimos niños. Para nuestros radioescuchos, la nuresis es la falta de control del esfínter vesical, o sea, la falta de control de poder no orinarse, ¿no? Hay muchos chiquitos de 2, 4 años que ya deberían tener un control, pero muchas veces por el ambiente que está generando mucha ansiedad, tienen esa manifestación. Sí, puede pasar hasta adolescentes. Yo he visto adolescentes en un regaño, en un susto, no pueden evitarlo y se orinan, literalmente. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y en los adultos también se da, que hay muchos adultos que de pronto se enfrentan a un temblor terrible, un huracán, que me están viendo encima, y puede llegar incluso a generarme una pérdida de mi control del esfínter y yo me orino. Así, por supuesto que sí. El miedo es muy fuerte, es muy usual que pase. Por supuesto, sí, sí, sí. Particularmente la dificultad para controlar la orina, y es cuando se presenta eso. Entonces temas como la hemuresis, la encoprexis, que eso es un poquito más difícil de identificar, de encontrar más bien, es cuando el niño tiene dificultad para controlar el esfínter anal, de pronto se defeca en la ropa, ¿no? Y esto en la noche llega a pasar con frecuencia. Algunas otras cosas, como lo que llamamos la tricotilomanía, que eso es también un trastorno de ansiedad, como si fuera manía, que se está acortando el cadáver, quitando el cadáver. Arrancándose el cadáver. Arrancándose el cadáver, se llama tricotilomanía. Y eso es un factor de ansiedad, un síntoma, digamos, que va generado por miedo. Por supuesto. Yo lo he visto en adultos, que se arrancan. Y tenemos también la unicofagia, el comercio de las uñas, que también es muy común. Hablando de niños y jóvenes, Salvador, una de las cosas que yo creo que les causa mucho miedo, que hasta para los adultos no sé si es muy desagradable, es los gritos. O sea, esa educación o esa convivencia familiar a base de gritos, que ya no se habla, sino se grita, se insulta, y toda esa base de gritos, insultos, portazos, eso genera mucha tensión, mucha ansiedad, mucho miedo. Mucho, pero muchísima esperanza. Y si no se controla todo ese ambiente familiar tan nefasto, tan negativo, nos puede llevar a situaciones en donde ya se combina todo lo que pueden ser estos síntomas de ansiedad de los que hemos estado hablando estos dos programas, ya con situaciones incluso de depresión. Y pues desgraciadamente vemos mucho, y ustedes lo saben bien, a través de los años que tenemos que estar, sabemos una vida, que muchos problemas de adolescencia, muchos jóvenes que se han llegado a quitar la vida en la adolescencia, pues es porque cruzan con situaciones de mucho estrés, de mucho temor, incluso de qué está pasando en mi casa, y qué va a pasar. Ya no quiero ver las discusiones entre mis papás, y entonces yo me voy por la puerta falsa, y entonces mejor me retiro. Pero es una combinación. Y esto lo vemos cada vez más, Jorge, Esperanza, Radio Escuchas, la combinación de trastornos de ansiedad y depresión es de lo más común que vemos en la actualidad. Incluso diríamos que ya dentro de las clasificaciones casi siempre consideramos la obligación de manejar el cuadro ansioso-depresivo, porque sí se da con mucha frecuencia. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Se puede aprender a manejar las emociones? Debemos aprender, Jorge. Definitivamente sí se debe aprender. ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende? Primero siendo muy objetivo, o sea, identificando cuál es la emoción y qué me está creando. Porque hay emociones que nos dejan una serie de sensaciones muy satisfactorias, muy, muy satisfactorias, y eso me hace aprender que esa emoción que a mí me dio gusto, pues la voy a seguir teniendo en cuenta, y la voy a disfrutar cuando se vuelva a presentar. Pero si es una situación que me creó un concepto a la inversa, vuelvo otra vez al ejemplo del estrés postraumático, yo tengo que aprender a hacer algo para que si se vuelva a presentar otro temblor, por ejemplo, lo que nos pasó en el 85 en la Ciudad de México, en ese entonces estaba todavía por allá. Pues sí fue muy dramático para mucha gente. Estaba el día, el primer temblor, después del primer temblor quedaron terriblemente angustiados, con temores impresionantes, y al otro día se vuelve a presentar el otro temblor también con una magnitud muy fuerte, cayeron muchos en crisis de angustia. No todos, porque todos empezaron a decir, a ver, es posible, ya sabemos que siempre se dan las, ¿cómo se llaman?, las réplicas. Puede ser que se sigan dando réplicas, pero aprendes a decir, bueno, si viene otra réplica, yo ya sé dónde me puedo poner, tengo mis medidas de protección, lo que me han dicho a través de los medios de comunicación, lo que yo he aprendido. Y eso te va a permitir que no te angusties tanto. A diferencia de que si no aprendes, después de un primer temblor fuerte, no aprendes a tener cosas preparadas, entonces te va a crear más angustia. Y te digo, todo tiene que ver, no es una respuesta desde el punto de vista psicofisiológico, no tiene que ver con el cómo he vivido a través, de toda mi vida hasta este momento. Puede ser una respuesta a una situación como esta, todo el estrés postraumático, que recordar el evento los hace que caigan otra vez en angustia. Por eso se llama síndrome de estrés postraumático. Pero hay otros cuadros, Esperanza, Jorge, que también son cuadros de ansiedad, como lo que son los trastornos obsesivos compulsivos. También tienen que ver mucho, mucho, con la ansiedad y con la angustia. Con respecto a eso, bueno, creo que vamos a un corte comercial. Y regresamos en un momento. Encuentra el lado bueno de la vida y disfrútalo. Salvemos una vida. Recuerda, Dios no te abandona. Él te ama y te quiere ver feliz. Salvemos una vida. Salvemos una vida. Salvemos una vida. Bien, amigos, pues estamos aquí en su programa de Salvemos una vida. Voy a dar los teléfonos de nuestra casita ahí, en donde siempre hay personal voluntario para escucharte, para ayudarte. Es el 945-3777. Repito, 945-3777. Y el 075, que trabaja todas las horas, todos los años, todos los días, a cualquier hora. Y si tú sientes aquella sensación de que la vida se te está acabando y no tienes muchos deseos, y a lo mejor son aquellos momentos muy críticos, haz el intento, marca el 075 y verás que en la otra línea te va a contestar alguien que te va a acompañar, que te va a escuchar y que de alguna forma te va a apoyar. Así que 075, el teléfono de emergencia de Salvemos una vida. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa y con este tema tan interesante, abogada, que tiene tanta polémica y hay tanta cosa que a lo mejor nuestro público no conoce adecuadamente o bien. Y pues comentábamos a su momento con respecto a... al comentario que hice. A lo que yo iba es que los adolescentes, los jovencitos, tienen que darse cuenta que son responsables de sus actos y que cuando no tienen el respeto ni la educación y hacen las cosas al trancaso, de plano así, sin ver consecuencias, puede traerles problemas y consecuencias muy graves para su vida. Así es. Porque una detención o un, digamos, acusación a esa edad quedas ya, no sé si fichado o por lo menos quedas registrado que tuviste un problema a tal edad y sigue toda tu vida y eso no se borra nunca. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en sus comportamientos, en sus faltas de respeto, en todo este tipo de cosas. Antes que nada, como decía Benito Juárez, el derecho, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si nos respetamos todos, todos vamos a vivir muy bien. Hay que respetar al viejo, al joven, al pobre, al rico, a todo el mundo, todos merecen respeto y todos tenemos que dar respeto. Sí, definitivamente esto de las agresiones físicas, las agresiones verbales, sexuales, porque también hay agresión sexual cuando no importa su novio, pero pues han tenido relaciones, pero esta vez no quiero y entonces tiene la agresión física. Muchas veces hemos atendido en la asociación Yermo y Parres, hemos atendido a jóvenes de 20 y 22 años, muchachas con la cara toda golpeada, mordida en diferentes partes de su cuerpo, porque no, pues ese día no quiso tener relaciones sexuales, con su novio y pues al atenderla nos damos cuenta al hacer una especie de investigación muy íntima, hasta donde nos permita ella preguntarle, ¿verdad? más bien las escuchamos, no preguntamos, las escuchamos cómo llegaron, por qué, para qué y qué es lo que quieren, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos dando cuenta que no es la primera vez que la agrede y que cuando llega a su casa le dice a sus padres que la atropellaron y que no se fijó quién la atropelló, pero que recobró el sentido. Entonces, pues los padres no sé si se hacen o no lo sé, ¿verdad? En ese momento no voy a decir algo que yo no veo de los padres, eso es lo que me platican las jóvenes al llegar, porque le digo y cuando te ven tus papás así o tu mamá, le digo, pues les digo una mentira, les digo que me atropellaron, pero como yo he escuchado de su asociación, entonces por eso vengo aquí a pedir ayuda. Entonces en ese momento la preparamos psicológicamente y después de que ella ya esté fuerte psicológicamente la acercamos al Centro de Justicia de la Mujer ahí en la Fiscalía para que ella pueda poner la denuncia porque el tipo es muy obsesivo y luego la está buscando o está llorando, quiere tener otro encuentro con ella va a su casa y ella está en casa de su abuelita por consejos de la psicóloga y a sus padres ya habló con ella y ellos también ya se sinceraron pero el individuo no cesa de estarla hostigando y eso es un delito también. Es un delito penalizado también. Claro que sí. Un acoso, ¿no? Efectivamente, es una acción, es una, hay, esos delitos están en nuestro código y pues bueno, lo importante es lo que yo siempre les digo, denuncien mujeres, hombres, jóvenes, niños, abuelos, personas mayores con discapacidad, denuncien por favor porque es la importancia que tú me preguntabas hace rato, Esperanza, y se denuncian o qué deben hacer, claro que deben denunciar, las muestras de esta mujer están, su espalda está llena de cicatrices que porque le pega y le pega con una cosa que marca y no me supo explicar ella qué, entonces, pero yo entendí como una manopla que tiene pinchos, para dañar más fuerte. Y tenía la espalda toda lastimada y le dije, ¿cuánto tiempo hace que, porque esas son secuelas y tiene el brazo lastimado, luxado, fisurado, porque siempre la agarra así y le dice, o te vas conmigo, te sales del salón de clases, te vas conmigo o te vas. Y ella, pues sale y no dice, entonces, después llega toda golpeada y le digo, pero, él va a decir que tú tuviste sexo consensuado. Y dice ella, no, sí es cierto, que yo lo quería, pero ya no. Y ahora me está haciendo, vea los mensajes que me manda en el celular, que si no sigo con él, algo le va a pasar a mis padres. Bueno, ya metiste a la familia, ahora le dije. Y son casos que nos cuentan en la asociación y, pues, bueno, nosotros lo que hacemos es que se ponga inmediatamente en las manos, si no tiene para esto, pues, en la Casa de la Justicia hay refugios para mujeres y muy bien atendidos y un tiempo bastante importante donde la joven o la señora, porque también a veces hay señoras jóvenes, en este caso de hace unos dos o tres años, una señora de 28 años con dos hijos, este llevó a la oficina de Linda Vista y platicando, decía que el hombre trabajaba en una dependencia y que él de eso se valía para que no lo detuvieran y le dije, trabaje donde trabaje, el código es para todos. Pues amigos, fíjense que como ya terminamos la hora del programa y este es un tema extensísimo, los invitamos a oírnos en los próximos programas, nos despedimos dándole las gracias a la licenciada Ligia Cortés, por favor, Ligia, da algún teléfono si alguien quiere comunicarse para este tipo de cosas. Sí, cómo no, 99-91-05-25-39. ¿Lo pudiera repetir, por favor? 99-91-05-25-39. ¿En horario laboral? En horario que ellas necesiten el momento. Está disponible. Sí, porque pues las lesiones y las agresiones es a todas horas. Exactamente, y todos los días. Y todos los días. Muchas gracias por este momento tan importante. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Así es, Jorge, pues adiós. Nos vemos en el próximo programa. Así es, muchas gracias. Bendiciones, amigos. Gracias. Los problemas siempre tienen solución. Busca ayuda integral con profesionales en la parte médica, con terapeutas en la parte psicológica y lo más importante, con Dios en la parte espiritual. Te esperamos en nuestra próxima emisión y recuerda, ten el valor de hacer por ti lo que nadie más hará. Salvemos una vida. Salvemos una vida. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!